Para el Carmelitas, es de que van a, van a ti, es que lo olvide Dios en esa festividad, de esa forma, te lo dice. ¡Vamos! 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 A los caracitos corrieron al nacimiento de Jesús, y de la santa alegría, en el corte sale el finito, la vicisita de San José, otro va de nacimiento. En el corte sale el finito, la cabana, va de nacimiento de Jesús, y de la santa alegría, en el corte sale el finito de Jesús, y de la santa alegría. ¡Ya están acá! ¡Ya ha llegado el bus! Pero viste tanto, hay viste que no ha llegado en su bus, en su bus, y de la santa alegría. ¡Vamos! 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 Y el resto de los músicos, los vamos a recordar por siempre!